Con el objetivo de sancionar penalmente a las personas que dolosamente realicen llamadas de emergencias falsas con el fin de provocar la movilización de los servicios de emergencia, diputados del Partido Verde Ecologista de México presentaron una iniciativa de reforma al Código Penal Estatal para encerrar en la cárcel a quien juegue con el 911. El diputado Gerardo Fernández González dijo que cuando una persona hace una llamada de broma o un reporte de hechos falsos, no solo se desperdician importantes recursos públicos, sino que se pone en riesgo la vida de otras personas que verdaderamente enfrentan una emergencia en la que se encuentra en peligro su vida o su patrimonio. La mayoría de las llamadas son realizadas por niños y adolescentes, por ello la responsabilidad de los padres es fundamental, puesto a que se debe inculcar desde la casa el respeto a los sistemas de emergencia y las consecuencias negativas que conlleva su mal uso. Derivado a lo anterior, sugiere la necesidad de subrayar el significado de una emergencia, la cual puede definirse como una situación de peligro o desastre que requiere una acción inmediata. En el estado de Guanajuato se recibieron un total de 2.294.148 llamadas, donde aproximadamente 683.556 fueron procedentes, es decir, 29.8%, por lo que es preocupante que los medios diseñados para salvar vidas sean utilizados de manera indebida. Fernández González dijo que actualmente las llamadas falsas y de broma a los servicios de emergencia son sancionadas de manera diferenciada en algunas entidades federativas y se encuentran tipificadas como delito y falta administrativa en sus respectivos ordenamientos. La iniciativa busca sancionar a quien ponga en riesgo la vida, seguridad e integridad de las y los ciudadanos que verdaderamente afronten una emergencia al movilizar de manera engañosa los servicios de emergencia. Con nuestra propuesta se podrá sancionar de manera efectiva a quien ponga en riesgo la vida, seguridad e integridad de las y los ciudadanos que verdaderamente afronten una emergencia al movilizar de manera engañosa los servicios de emergencia. Con ello estaremos cada vez más cerca de contar con servicios de emergencia eficientes y de atención prioritaria a los hechos delictivos y con mayor efectividad a los casos de justicia. Las personas que jueguen con los servicios de emergencia podrían ser procesados por el delito contra el servicio de emergencia, por realizar una llamada falsa o de broma. Por ello, el diputado y la diputada que integramos el grupo parlamentario del Partido Verde proponemos considerar como delitos contra el servicio de emergencia a quien dolosamente realice una llamada de broma o falsa al número de emergencia. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Diego Hernández, Emanuel Menán.